En el házito mismo de hoy realizaremos una bolsa a partir de papel de regalo. Para ello necesitaremos papel de regalo, unas tijeras, una regla, cita adhesiva de doble cara o en su defecto o pegamento en barra o celo. Lo primero que tendremos que hacer será decidir qué tamaño de bolsa queremos realizar. Entonces, el largo del papel va a definir el contorno de la bolsa y el ancho va a definir la altura. Este tiene 70 centímetros de largo, que es la medida que tiene el propio rollo de papel, y he cortado como unos 35 centímetros de papel que me limitan la altura de la bolsa. Lo primero que tengo que hacer es doblar este trozo de papel casi a la mitad. Digo casi porque esta parte, por aquí voy a pegar adhesivo para que se venga sobre este lado y poder cerrar la bolsa. Para ello yo utilizaré cinta adhesiva de doble cara. Es bastante más sencillo que utilizar pegamento, ya que tenéis que esperar a que se seque. Ya tengo el papel cerrado completamente. Ahora lo que tengo que hacer es decidir el ancho de la bolsa. Para ello desplazo el papel y este pliegue y otro que realizaré a la altura deseada me marcarán el ancho de la bolsa. Por ejemplo, este. Lo marco en este lado, sujeto y con cuidado lo marco en este otro. Vale, entonces este y este serán los laterales de mi bolsa y me marcarán el ancho de la misma. Lo que tengo que hacer ahora es... Así lo veréis bien. Es unir estos dos pliegues y doblar. Doblar, ¿vale? Junto esta arista con esta que acabo de hacer. Lo apoyo sobre la superficie. Y doble. He hecho el pliegue lateral de la bolsa. Voy con el del otro lado. Junto estas dos aristas. A la misma altura. Desde el centro hacia los lados. Pliego. ¿Vale? Ya tengo el lateral del otro lado. Ahora lo que tengo que decidir es el ancho de la base de mi bolsa. Unos 8 centímetros yo creo que será suficiente. Así, hasta aquí, aproximadamente. Vale. Pues entonces... Cojo, perdón, me quiero... Doblo la base de mi bolsa. Voy a doblar hacia un lado y hacia el otro también para marcar el pliegue en ambas direcciones. Cojo la base de mi bolsa, ¿vale? Lo que tengo que hacer es hacer coincidir este pliegue con este otro de aquí. Y este con este horizontal de aquí. Lo mismo con los del otro lado. Entonces, con el... Abro despacito. Y voy aplastando. ¿Vale? Ya me coincide este pliegue con este interior. Y marco. Lo dejo ahí. Ahora este otro, con cuidado porque se achubra todo. Con este interior. Y marco. Le doy la vuelta. Los despliego. Y hago lo mismo con este lado. Abro. Y este lateral. Con este pliegue de aquí abajo. Y dobro. Y este lateral con este pliegue por la parte de dentro. Ahora lo que tengo que hacer es intentar doblar esta base como en las bolsas comerciales. Meto los dedos por estos laterales hasta que consigo aplanarlo. Ahora tan solo tengo que pegar esta base hacia este lado. Y esta base hasta el otro. Ahora lo que voy a hacer va a ser doblar un poquito la parte de arriba hacia el interior de la bolsa. Para que el extremo quede mejor delimitado. Entonces. Hago una marca aproximada. Ahí. Esto es lo que se va a meter hacia el interior. ¿Vale? Entonces voy a doblar también para el otro lado para hacer la marca. Voy a hacer un corte en este lateral hasta la marca. Y en el lateral contrario como yendo en diagonal en este otro. Ahora esto lo meteré hacia adentro. Y lo mismo con este otro pliegue. Ahora la parte de arriba me ha quedado bastante mejor. A continuación voy a hacer un par de agujeros para luego meter unas asas. Ya he colocado un asa que la he pegada al interior. Así que ahora colocaré la otra. Así que ahora colocaré la otra. Pues ya están colocadas. Ahora lo que voy a hacer es recortar un trozo de cartulina de las dimensiones de la base. Para ponerlo como apoyo en el interior y quede más rígido el fondo. Bueno, así lo doblo de esto. Cojo un trozo de cartulina. Lo coloco sobre la base y marco el fin. De un lado y de otro lado. Tengo la base hecha. La voy a introducir en el fondo. Así me queda con una base más rígida. Ya tengo mi bolsita regalo hecha. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!